MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Jaime MAUSAN. La Organización de las Naciones Unidas advierte que habrá miles y miles de muertes en la franja de Gaza debido a que Israel planea ya, y es inminente en cualquier momento, podría estar ocurriendo ahora mismo, una invasión por tierra. Y esto pues lo hacen para poder pulverizar a esa parte de Gaza, donde vive 1.2 millones de personas, para poder enfrentar a las fuerzas de Hamas. Uno se pregunta si un pueblo que sufrió tanto durante la Segunda Guerra Mundial no podría ser un poco más compasivo. Sin embargo, desde que llegó al poder el señor Netanyahu o regresó al poder, era evidente lo que iba a suceder desde el día 1. Y así ha sido. No hay justificación para lo que hizo Hamas, de ninguna manera. Fue horrendo y monstruoso. Sin embargo, no parece ser menos lo que está haciendo el señor Netanyahu con el pobre pueblo de Palestina. ¿No lo cree? ¿O qué piensa usted? Aquí la información. Sin electricidad, sin medicamentos, combustibles ni alimentos, miles de personas simple y llanamente morirán en la franja de Gaza. De esta forma, la ONU ha advertido que la franja de Gaza se está convirtiendo en un agujero infernal al borde del colapso. Y es que Israel ha movilizado sus tropas al norte de la franja de Gaza para iniciar el ataque terrestre, lo que ha provocado que más de 1.2 millones de palestinos tengan que desplazarse al sur de Gaza para evitar la muerte. Quiero que la guerra termine y volver a casa. Es una tragedia. No hay agua, no hay electricidad y no tengo dinero. Estoy parado aquí con hambre. No me queda nada. Quiero volver a casa. Hemos caminado mucho desde que comenzó la guerra. Ya no tenemos energía si los bombardeos continúan. Quiero una vida normal. Desplazarse al sur de Gaza no es nada fácil. En el camino, los palestinos deben de lidiar con los bombardeos israelíes que hasta el momento han cobrado la vida de más de 2.300 personas y han herido a 9.000 más. Pero eso no es todo. El tema de los suministros, principalmente de los alimentos, es realmente preocupante. Los palestinos han tenido que viajar largas jornadas e incluso días para llegar a lugares en donde apenas han podido conseguir un pedazo de pan. Y con suerte, también un poco de agua mientras el asedio israelí continúa en la franja de Gaza. ¿Acaso somos animales? ¡Somos humanos! ¿Dónde están los árabes? ¡Somos humanos! ¿Dónde está el mundo? Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha dicho que los bombardeos en Gaza continuarán hasta exterminar al grupo Hamas. Sin embargo, esta medida está causando que millones de personas se desplacen hacia el sur de Gaza y ello ya es considerado como el mayor éxodo palestino en la historia de este conflicto. Eso sin mencionar que la reciente escalada en la guerra ha provocado incluso que Irán advierta a Israel que si no se detiene, el apoyo a Palestina será inminente y con ello el conflicto escalaría en niveles nunca antes vistos y causaría, de acuerdo a los expertos, la inminente desaparición de la franja de Gaza como territorio palestino. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Mientras que Irán advierte que tiene el dedo en el gatillo y que si Israel continúa con esta agresión sobre la franja de Gaza, ellos van a intervenir. Por esta razón, Estados Unidos ha mandado más portaaviones y armamento y aviones B-52 a la zona. Desafortunadamente, esto podría explotar en un conflicto mundial. Tras la reunión del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hussein Amir Abdullahain, con el jefe del grupo terrorista Hamas, Ismail Hanye, la especulación en torno a un involucramiento directo de Irán en la guerra de Israel con Hamas se ha vuelto real. Esto debido a las declaraciones de Amir Abdullahain. Los líderes de la resistencia en la región están extremadamente unidos, contemplan todos los escenarios, están preparados y tienen los dedos en el gatillo, listos para disparar. La respuesta se dará en el momento oportuno, en el momento en el que decide el movimiento de la resistencia, en el caso de la inactividad de la comunidad internacional, la ONU y otros actores. Hussein Amir Abdullahain, ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Ante la amenaza iraní, John Kirby, quien es el secretario de prensa del Departamento de Defensa y portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que la Unión Americana está profundamente preocupada por la potencial escalada en la guerra de Hamas e Israel, por lo que la Unión Americana ha decidido enviar otro portaaviones al mar Mediterráneo. Estamos preocupados por el potencial de escalada y ampliación de este conflicto. No queremos ver a ningún actor, ya sea un actor estatal como Irán o otro grupo terrorista como Hezbollah, ampliando este conflicto, abriendo frentes adicionales que distraigan las fuerzas de defensa de Israel de su lucha principal contra Hamas. De acuerdo a la inteligencia de Estados Unidos, el denominado Eje de la Resistencia, la cual es una alianza informal capitaneada por Irán y compuesta por Siria en milicias como Hezbollah o las facciones palestinas, las cuales podrían entrar a la guerra con Israel, lo que obligaría a los aliados de Israel a sumarse a la batalla, iniciando un conflicto que expertos creen podría escalar a nivel mundial. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, mientras que Egipto hace grandes esfuerzos por llevar ayuda o que a través de su territorio pase esta ayuda, que ya está llegando a los palestinos, alimento, agua y otros enseres, y se pretende que ya sea definitivo este corredor humanitario que tanto están pidiendo los países. Aquí le presento la información. Tras el anuncio del gobierno egipcio de iniciar un corredor humanitario en su frontera con la Franja de Gaza, el aeropuerto egipcio de Al-Ariş ha comenzado a recibir ayuda humanitaria que ya ha sido enviada a Gaza. Así lo ha podido confirmar Raed Abdel Nasser, quien es secretario general de la sección del norte del Sinaí de la media luna roja egipcia. El primer vuelo vino de Jordania con 14 toneladas de equipo médico. Fue seguido por tres aviones de la media luna roja de Turquía que transportaban ayuda médica y alimentaria. Cada avión cargado con 24 y 28 toneladas de ayuda. Luego los Emiratos Unidos con ayuda humanitaria, y el que está detrás de mí es la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, el jefe del Comité de Emergencias y Socorro de la Organización Benéfica, Rezala, Omar Mokhtar, declaró que la ayuda humanitaria ya va en camino a la Franja de Gaza. Esta fue su declaración. Hoy somos parte del convoy de Alianza Nacional que debe ir hacia nuestros hermanos de Gaza. Disponemos de más de 2.000 mantas, 2.000 cajas de víveres, además de tres camiones que transportan cerca de 6.000 cajas con botellas de agua y 300 ataúdes. Nuestros hermanos nos necesitan y esperamos más de ustedes donantes. A su vez, las autoridades egipcias han dicho que Rafah es la única salida de la Franja de Gaza que no está controlada por Israel y la única vía para la entrada de ayuda humanitaria al enclave, y que Israel ha bombardeado de forma sistemática e indiscriminada las inmediaciones de Rafah, lo que ha provocado interrupciones en la llegada de ayuda humanitaria. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Los hospitales en la Franja de Gaza están absolutamente llenos. Ya no tienen lugar en sus morgues. Están utilizando camiones de helados para almacenar cuerpos ahí. La situación es dramática. Ya no hay anestesia. Se está operando de esa manera y la gente muere por el shock de la operación. Es terrible, es pocas veces visto tanta crueldad, tanto sufrimiento. Por un lado jamás, por el otro lado el ejército de Israel. Ambos, pues desafortunadamente están causando el dolor y la desgracia de las personas. El colapso de los hospitales en la Franja de Gaza es abrumante. Israel ha dado 24 horas para que todos los hospitales al norte de Gaza sean evacuados, antes de que las tropas militares entren al territorio. Sin embargo, los médicos han dicho que evacuar a los bebés y otros pacientes de los hospitales es una sentencia de muerte, pues estos disponen completamente de las máquinas a las que están conectados. Y sin ellas, morirían al instante. Este es un acto de locura y es imposible evacuar a estos niños y a las personas porque básicamente dependen del equipo y el personal no es capaz de trabajar bajo estas condiciones. Ante el colapso de los hospitales y las morgues, los cuerpos de las personas que han perdido la vida en esta guerra son apilados aquí, en camiones de helados que ahora sirven como morgues ambulantes. Estos son los congeladores de helados, congeladores de helados que contienen cuerpos muertos. Los panteones están llenos, las morgues también. Estos cuerpos aquí no han sido identificados desde el primer día debido al estado en el que se encuentran, pero deberían ser enterrados honorablemente. Pero eso no es todo, pues también los pacientes que se encuentran en las salas de operaciones no solamente agonizan por las heridas causadas por los misiles israelíes, sino también mueren durante las cirugías. Pues derivado del bloqueo que Israel ha impuesto a la franja de Gaza, estas ahora se están realizando sin anestesia alguna. Los palestinos en Gaza ahora mismo están viviendo niveles de miseria sin precedentes en su historia, y el bombardeo israelí hacia los hospitales y los centros de refugios están colapsando todo el sistema en la franja de Gaza, y están llevando a miles de personas a un callejón donde la única salida es la muerte. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando sobre la crisis humanitaria que viven los palestinos en esta guerra en la franja de Gaza. El señor Vladimir Putin no se conforma con tener a su máximo opositor en la prisión. De añadirle y añadirle cargos, más de 30 años en prisión al señor Navalny. Bueno, ahora también a sus abogados. Sus abogados ahora enfrentan una amenaza de irse a la cárcel hasta por seis años. ¿Por qué? Por ser abogados de Navalny. ¿Cómo es posible que haya déspotas de este tamaño? Aquí le presento la información. En un acto visto ampliamente como represión política en Rusia, tres abogados del principal opositor del régimen de Vladimir Putin, Alexei Navalny, Vadim Kovsev, Igor Serginin y Alexei Lipser, fueron arrestados y acusados de ser miembros de una comunidad extremista luego de que las autoridades rusas allanaran y registraran sus oficinas y hogares, apoderándose de sus computadoras y otros dispositivos. Los cargos son similares a los utilizados contra el propio Navalny, y según los analistas, la medida de Rusia es un intento de aislar completamente al líder opositor, quien ha estado tras las rejas desde enero de 2021, cumpliendo una condena de 19 años de prisión. Por su parte, los abogados de Navalny, que han estado trabajando para defenderlo en la corte y asegurar su liberación, podrían enfrentar hasta seis años de prisión si son condenados. Además, el gobierno ruso ha negado que las detenciones de los abogados de Navalny tengan motivaciones políticas, alegando que han sido detenidos por incumplir la ley. Sin embargo, hay quienes creen que estas detenciones forman parte de una represión más amplia de la oposición en Rusia. Al igual que en la época soviética, no solo los activistas políticos están siendo procesados y convertidos en prisioneros políticos, sino también sus abogados. Alexei Navalny, líder opositor y activista anticorrupción ruso. Información para Tercer Milenio 360 Internacional En Afganistán sigue temblando siete sismos importantes en tan solo una semana. Ya prácticamente todo lo que se podía destruir está destruido. Pobre país, pobre gente, otro lugar donde el sufrimiento es realmente muy elevado. En medio de las miles de muertes, la crisis humanitaria y la destrucción, un nuevo sismo de 6,5 grados Richter azotó a Afganistán el pasado domingo 15 de octubre de 2023, dejando nuevamente decenas de muertos y heridos. Ya son un total de siete terremotos y múltiples réplicas en los últimos ocho días. Docenas de aldeas fueron afectadas y algunas están totalmente destruidas. Los que han sobrevivido lo han perdido todo, se han quedado sin refugio ni comida. Si bien los fallecidos se cuentan por miles, tanto que han tenido que ser enterrados en fosas comunes, los sobrevivientes a esta catástrofe en Afganistán continúan lidiando con esta difícil situación, sin saber si podrán superar esta verdadera pesadilla ante la pérdida de todos sus familiares, la hambruna y las enfermedades. Escuchemos algunos de sus testimonios. Estaba afuera cuando ocurrió el terremoto y no sabía lo que estaba pasando. Cuando terminó el terremoto, volví a casa y vi que mis hijas estaban debajo de las paredes derrumbadas de nuestra casa. Cuando regresé a casa, no vi a ninguno de mis seres queridos, solo encontré esto, es el pantalón de mi amada esposa. Solo me queda dejar todo esto atrás y quedarme con Dios. La Autoridad de Desastres de Afganistán informó que los decesos en esta nación ya superan los 5.000 fallecimientos, por lo que el régimen talibán ya se apresura a enviar ayuda a los habitantes afectados por los sismos en Afganistán, una situación que representa un enorme desafío humanitario. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. Joseph Stiglitz, Premio de Economía 2001, considera que el Fondo Monetario Internacional debería proporcionar 300 mil millones de dólares cada año a los países en vías de desarrollo a los que menos producen dióxido de carbono y que están sufriendo las consecuencias para ayudarlos a salir de esas crisis, como países como Pakistán, como Afganistán y tantos otros que están siendo muy afectados y que desafortunadamente pues no tienen dinero para enfrentar esta situación. Los países en vías de desarrollo deberían recibir 300 mil millones de dólares al año del Fondo Monetario Internacional, FMI, para financiar su lucha contra la crisis climática. Ello de acuerdo a Joseph Stiglitz, economista ganador en el año 2001 del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas, en memoria de Alfred Nobel, también conocido como el Premio Nobel de Economía. Según Stiglitz, se necesitaba un equivalente a la Ley de la Reducción de la Inflación de Estados Unidos, un paquete de subsidios diseñados para promover el crecimiento y el empleo verdes. En contraparte, el ganador del denominado Nobel de Economía dijo que los países ricos deberían apoyar la creación de un fondo de 300 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional cada año para financiar una transición verde global. A medida que la escala del cambio climático nos impacte cada vez más, necesitaremos medidas más audaces. Cuando llegue el momento y estemos fritos y alguien diga, ¿cómo saldremos del sartén? Este fondo anual es una manera de hacerlo. Básicamente se trata de imprimir dinero. No sería inflacionario, pero sí transformador. Joseph Stiglitz, economista ganador del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas, en memoria de Alfred Nobel. Por supuesto que todo este plan de apoyo a los países en vías de desarrollo debe de ser acompañado con un plan ambicioso de reducción de emisiones dentro de los países más contaminantes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Las aves parecen más desorientadas que nunca y no se sabe exactamente por qué. Dicen algunos que puede ser el cambio climático, otros consideran que el movimiento de la polaridad que se está año tras año moviendo de manera desproporcionada los está afectando y la situación puede ser peor, porque con el máximo solar en el 2025 esto se podría agravar. ¿Hasta qué punto los va a afectar? Y a otros como los insectos, la mariposa monarca y tantos más. Un nuevo estudio realizado por científicos del Proceedings of the National Academy of Sciences en Estados Unidos ha demostrado que durante un periodo de 23 años los eventos climáticos solares y el cambio paulatino de la polaridad del planeta han interrumpido y desorientado seriamente la navegación de las aves migratorias. Año con año, las aves migratorias en los Estados Unidos luchan por navegar adecuadamente cuando las tormentas solares y el desplazamiento de la polaridad del planeta Tierra interrumpen su capacidad de poder detectar el campo magnético de la Tierra. Los hallazgos sugieren que estas aves podrían estar gravemente perjudicadas hacia los próximos años a medida que el Sol intensifica su actividad hacia su próximo pico explosivo, el máximo solar que se estima ocurrirá en el año 2025. El máximo solar implica que el Sol escupe regularmente ráfagas de partículas y radiación de alta energía como las eyecciones de masa coronaria o fuertes ráfagas de viento solar. Cuando esos estallidos chocan contra la Tierra, pueden causar fluctuaciones temporales en el escudo magnético del planeta Tierra. Estas perturbaciones geomagnéticas interfieren con la magnetorrecepción de animales migratorios incluidas aves como urracas, golondrinas, pelícanos, patos y gansos, entre otros. El periodo de estudio de 23 años incluyó al menos tres máximos solares, por lo que los efectos de ese periodo ya se habían tenido en cuenta. Sin embargo, se espera que el próximo máximo solar, que se estima ocurrirá hacia el verano de 2025, sea mucho más activo que los ciclos anteriores, lo que podría aumentar el riesgo de las aves migratorias y otros animales con magnetorrecepción. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Los animales también están sufriendo en la franja de Gaza. Perros, gallinas, gatos, animales de zoológico, conejos. Todos ellos también están siendo víctimas de la brutalidad humana. El actual conflicto armado en la franja de Gaza no solo está afectando a las personas, esta guerra también ha matado y dejado sin hogar a cientos de animales. Esto debido al abandono, los ataques y los asesinatos de los cuidadores y dueños de animales como perros, gatos, conejos, gallinas y hasta animales de zoológico. Y es que tras los ataques del grupo Hamas al sur de Israel, los voluntarios de la Asociación Organización de Vida Silvestre de Israel se han dedicado a buscar señales de vida para rescatar a los animales que han resultado heridos y que no tienen refugio ni alimentos tras los brutales ataques del grupo Hamas. Sacamos a todos los animales salvajes del zoológico y los animales domésticos de las casas privadas. Tenemos perros, tenemos conejos, también gallinas. Incluso tenemos cabras como estas. Por supuesto que regresaremos aquí y a otras zonas atacadas, vendremos con el permiso del ejército, habrán seguridad a nuestro alrededor y llevaremos a todos los animales domésticos y salvajes que podamos encontrar. Los llevaremos a un lugar seguro. Se espera que decenas y hasta cientos de animales más puedan ser evacuados y llevados a las zonas seguras de Israel para que sean alimentados en los refugios especiales, además de lograr sobrevivir ante el actual conflicto armado en Israel. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. En la República Dominicana y en la isla de Monserrada existía una rana, una de las más grandes del mundo, llamada Pollo de la Montaña. Así la conocían, seguramente porque se veía de alimento. Bueno, pues esta rana prácticamente está extinta, quedan 21 ejemplares, sobre todo por la presencia de un hongo que terminó con ella. Dicen que la extinción más rápida registrada en toda la historia. ¿Sabía usted que en el Caribe habitaba una de las ranas más grandes del mundo? Una rana que es conocida bajo el nombre de Pollo de Montaña. Lamentablemente, en la actualidad solo quedan 21 ejemplares de esta especie y los científicos creen que esta podría ser la extinción más rápida que se ha registrado hasta el día de hoy. El Pollo de Montaña es una rana que hace menos de dos décadas tenía miles de ejemplares en las islas de Montserrat y Dominica, donde era considerada como un manjar. Una de las mayores amenazas para la rana Pollo de Montaña es el hongo quítrido, el cual fue descubierto en 1998 y tan solo cuatro años después, en el 2002, acabó con el 80% de la población del Pollo de Montaña, debido a que es un tipo de hongo que únicamente infecta anfibios y es responsable de la extinción de varias especies de ranas. Para el 2005, se estableció un criadero en la isla Dominica, lo que permitió que el número de ejemplares creciera. De manera sorprendente, se reportó que estas ranas parecían ser resistentes al hongo. Sin embargo, este proyecto fue abandonado, después de que en el 2017, el huracán María acabara con el 90% de su población restante. A pesar de que la extinción está cada vez más cerca para la rana Pollo de Montaña, los expertos siguen esforzándose para lograr la recuperación de esta especie. Siendo un ejemplo de que si hay voluntad de los humanos para intentar salvar a esta u otras especies de animales, es posible evitar que las perdamos para siempre. Seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional. Mientras que la rana de puy en Venezuela también está en muy malas condiciones debido a el cambio climático, las variaciones en la temperatura, se dice, están terminando con esta rana. De hecho, todos los anfibios, a partir de la aparición de un hongo, han sufrido profundamente y muchos de ellos se van a extinguir. Las singulares ranas te puy de Venezuela están en peligro de extinción debido a la crisis climática provocada por los cambios de temperatura. Los te puyes son antiguas montañas que se elevan abruptamente desde el escudo guayanés en Sudamérica y albergan una gran diversidad de plantas y animales, muchos de los cuales no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Es aquí donde habitan más de 100 especies de ranas, únicas de los te puyes de Venezuela. Sin embargo, a medida que aumenta la temperatura global, los te puyes se vuelven más cálidos y secos, provocando que los anfibios pierdan su hábitat y su alimento, lo que dificulta su supervivencia y su capacidad de reproducción. Además, el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones, que también pueden tener un impacto devastador en las ranas de los te puyes y sus hábitats. Por lo que está claro que se necesitan medidas urgentes para hacer frente a la crisis climática y evitar la extinción no solo de estos anfibios únicos, sino de millones de especies de todo el planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. La noche del 12 de octubre fue captada una esfera enorme en Brasil. Desde diferentes lugares las personas pudieron videograbarla, las imágenes son espectaculares y no hay una explicación para esto, salvo que es una gran nave, muy similar a una que había aparecido en la Franja de Gaza. Una enorme y muy brillante esfera color naranja fue captada por diferentes testigos en Maceió en las costas brasileñas la noche del pasado 12 de octubre. La misteriosa luz fue vista por varios minutos, lo que descarta que fuera una bengala, mientras permanecía estática iluminando intensamente el cielo y el mar. Esfera que cambiaba la intensidad de su brillo, tal y como si estuviera intentando transmitir alguna clase de mensaje. Tanto por su enorme tamaño, como por su comportamiento, es evidente que se trata de un auténtico fenómeno anómalo no identificado. Esfera idéntica a las misteriosas luces que fueron observadas durante las primeras horas del reciente conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. En un primer momento, aparecieron dos de las luminosas esferas, permaneciendo en el cielo nocturno por espacio de cinco minutos. OVNIs que además parecen variar la intensidad de su brillo, casi como si estuvieran latiendo. Tras casi cinco minutos en que los misteriosos objetos se desplazaban muy lentamente, solo desaparecieron sin dejar rastro. En un segundo video, aparecen una a una, otras tres brillantes esferas, igualmente color naranja, que se posicionan en una formación triangular, como es habitual en este tipo de avistamientos. Y de la misma forma que en el video anterior, las luces se desplazan muy lentamente y después de otros cinco minutos, desaparece el primer objeto, para después desvanecerse los otros dos, al mismo tiempo. Ahora, otra enorme esfera brillante, fue grabada por varias personas, en Maceió, Brasil, la noche del pasado 12 de octubre. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. El 30 de septiembre en Tennessee, una cámara de seguridad captó algo muy extraño. Un objeto que se mueve, luego se detiene como si fuera una estrella, ahí se queda algunos segundos o minutos, y luego realiza movimientos verdaderamente asombrosos. Lo cual demuestra que estos objetos pueden también simular ser estrellas. Esta evidencia posiblemente muestra tecnología no humana. Observemos con atención. Esta impresionante grabación fue registrada en Tennessee en los Estados Unidos, el día 30 de septiembre del año 2023. Por medio de una cámara de seguridad, en la cual se estaba utilizando un filtro infrarrojo, se logró captar los movimientos inteligentes de este objeto. Al inicio asciende de forma vertical, y se detiene. En este punto, se asemeja a lo que podría ser una estrella, si no lo hubiéramos visto moverse antes, eso hubiéramos pensado. Pero en pocos segundos, presenta una extraordinaria aceleración y cambios de trayectoria imposibles para el ser humano. Con un mayor acercamiento, y aplicando altos contrastes, podemos ver cada uno de sus movimientos. Se aleja a una velocidad extraordinaria. Lo que estamos viendo en las imágenes supone una tecnología, la cual no puede ser tripulada por un ser humano. Los movimientos y aceleraciones expondrían a un ser vivo a fuerzas g-extremas. Por lo tanto, podemos establecer que debe significar una clara evidencia de tecnología no humana. Ahora, vea otro ejemplo de este tipo de objetos que desafían nuestra comprensión. Ocurrió el día primero de diciembre del año 2021 sobre la ciudad de Pachuca en Hidalgo. El objeto presenta movimientos inteligentes y desarrolla una velocidad que podríamos considerar hipersónica. La toma fue registrada por medio de un monocular de visión nocturna en la modalidad de infrarrojo por Martín Pérez Apién. Lo que estamos viendo en las imágenes no tiene una fácil explicación. ¿De qué se podría tratar? Evidentemente es muy diferente a la tecnología conocida hecha por el hombre. Dos evidencias que exponen con toda claridad tecnología no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Mientras que el 5 de octubre en Carolina del Sur fue captado lo que parece ser un gran objeto volador, una gran nave que simularía ser una nube o más bien es una nube que parece ser un ovni. Usted tiene la última opinión sin duda extraordinario. Continúan los reportes de los misteriosos ovnis nube. Objetos que se presume se trata de enormes estructuras de origen no humano que se hacen cubrir de una especie de vapor para tratar de pasar desapercibidas. En esta ocasión la tarde del jueves 5 de octubre del 2023, un automovilista en un camino del estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, intrigado por la presencia de esta extraña estructura, decidió tomar una fotografía y compartirla en redes sociales. Sobre el horizonte podemos apreciar la extraña configuración del objeto, que se aprecia en forma discoidal con un domo en la parte superior. Llama la atención cómo la luz solar no logra iluminar todo el interior de las nubes que rodean al objeto. Es decir, que esto nos permite determinar la posibilidad de que su interior se encuentre una estructura sólida. En el extremo derecho se puede apreciar con claridad una línea de color negro en la zona media del gigantesco plato. Al aplicar un filtro de alto contraste, observamos que la simetría en la circunferencia del objeto es casi perfecta. Asimismo debemos hacer notar el extraño conglomerado de nubes que al parecer están siendo absorbidas hacia la zona inferior del ovni nube. Como hemos venido señalando durante años, especialistas e investigadores ignoraban los reportes de este tipo, ya que se asumía se trataba de la manifestación de las denominadas nubes lenticulares que sí existen en la naturaleza y que están perfectamente documentadas. Sin embargo, análisis detallados han permitido establecer la amplia posibilidad de que enormes objetos de origen no humano, para evitar ser observados, estén utilizando una técnica desconocida que les permite camuflarse en densas capas de algo que, como señalamos, parece vapor. Las evidencias son múltiples y muy variadas. Recientemente, en la tarde del sábado 23 de septiembre del 2023, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, múltiples testigos reportaron una de estas enormes ovnis nube. Arturo Torres, desde la localidad de Zapopan, en Jalisco, envió hasta la redacción de Tercer Milenio evidencias en video y fotografía obtenidas el 26 de septiembre del 2023 de una extraña estructura discoidal que, del mismo modo, aparenta ser una nube. Una residente de Ucrania compartió en redes sociales una evidencia registrada en días recientes y en donde logró observar claramente cómo un extraño objeto rodeado de vapor se encuentra en un punto de una zona montañosa y, en la zona baja de su estructura, podemos apreciar al igual que en la fotografía de Carolina del Sur, un cúmulo de nubes que parecen estar siendo dirigidas al visitante. Lo invitamos a seguir observando el cielo con detenimiento y, con su cámara en mano, usted podría descubrir uno de estos misteriosos objetos que están intentando no llamar la atención, pero que hoy estamos documentando como evidencias de la visita de inteligencias no humanas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Este 14 de octubre el Ministerio de Cultura del Perú dio a conocer estas imágenes donde en el aeropuerto del Callao fueron confiscados dos cuerpos que, dicen ellos, tienen huesos prehispánicos. Yo no sé cómo será eso de cuerpos que parecen extraterrestres que tienen huesos prehispánicos. Tendrían que haber sido armados recientemente, lo cual van a tener que demostrar. Los cuerpos parecerían ser auténticos. Al menos los escáneres es lo que nos presentan. Vea usted las imágenes. Aquí vemos a esta señora Leslie Urteaga, que es la Ministra de Cultura del Perú, analizando los cuerpos. Ella misma fue la que dijo que los pequeños cuerpos de 30 centímetros eran armados y que esa era la prueba de que los que se presentaron en el Congreso de México eran armados, lo cual es una falacia enorme, gigantesca. Ahora tiene dos cuerpos que podrían ser auténticos. ¿Los va a investigar? Esta es la misma manera en que salieron y salieron otros cuerpos a diversos países. Sabemos que hay en España, sabemos que hay en Japón, en Rusia, en México, en Brasil. ¿Cuántos son? No lo sabemos, pero es un número considerable de estos cuerpos. Aquí vea usted las imágenes, vea usted cómo están vestidos y también los escáneres que nos dicen que podrían ser verdaderos. Las personas que los enviaron porque venían hacia México dicen que son armados. ¿Qué otra cosa pueden decir? Nosotros consideramos que se tienen que investigar, que el Ministerio de Cultura tiene ahora la obligación, perdón usted, de investigarlos. Si no, pues esto se va a quedar igual. ¿Los van a tratar de utilizar para tratar de desacreditar la investigación que se ha hecho y que se va a presentar en la segunda audiencia pública en el Congreso de México? Difícilmente lo van a lograr, pero podrían intentarlo. Aquí, pues estas las imágenes, me parece absurdo que alguien quiera intentar mandar cuerpos como estos a México en un momento así. Porque además el Ministerio de Cultura ha pedido a la gente, a todos, que informen si saben si estos cuerpos están saliendo. Si fueran armados, ¿por qué les preocupan tanto? ¿Qué le pareció? Ahora vamos al eclipse. Aquí le presento la sombra captada desde uno de los satélites GOES. ¿Cómo se movió esta sombra sobre el continente americano? Interesantísimo. Vea usted las imágenes. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¡Qué le pareció! 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 ¡Qué le pareció Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta entonces.